Conjunta Deportivo, Golstar clasificó a cuartos de final luego de quedar en la tabla de posiciones en segundo lugar. Bueno, nuestra primera fase fue positiva, obtuvimos los puntos necesarios para clasificar a la segunda ronda para clasificar a cuartos de final. En los últimos tres partidos, desafortunadamente, no pudimos obtener ninguna victoria, pero venimos motivadas para aportar los cuartos de final contra Portuluá. Las motilonas aseguraron su clasificación con 18 unidades y se preparan para los cuartos de finales. Del rival, pues, es el equipo de generaciones palmiranas, es un equipo muy fuerte, muy potente. Tienen la ventaja, para mí, de terminar como locales la fase, pero nosotras, afortunadamente, tuvimos 15 días, bueno, igual que ellas, 15 días de receso para preparar el partido y para llegar de la mejor manera y de locales sacar el mejor resultado posible. Cúcuta Deportivo Golstar ha marcado 22 goles, ha ganado 6 partidos y 4 perdidos, mientras que Portuluá lleva 23 goles, ha ganado 6 partidos, 2 empatados y 2 perdidos. Las rojinegras se encuentran en la llave D y enfrentarán este sábado 20 de mayo a Portuluá en el Estadio Los Zipas de Zipaquirá. Bueno, quiero invitar a toda la gente para que vayan y nos acompañen este sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Los Zipas. Nosotros dentro de la cancha haremos todo para sacar un buen resultado, para ganar y para dejar como un primer paso para el partido de vuelta en Itulua. El compromiso iniciará a las 3 pm hora colombiana. Los invitamos a apoyar el fútbol femenino. Y recuerden, por ellas, todos al estadio.